La serie española más vista regresa este lunes para ayudarnos a comenzar la semana con fuerza. Con una amistad inquebrantable. Y por supuesto, con un amor imposible. David Haner e Inma Cuesta han estado hoy en la mañana de la 1 y nos han revelado cómo será la tormentosa relación entre Gonzalo y Margarita este año. Entra el personaje de Mónica Cruz, que viene a complicar un poquito nuestra ya de por sí tensa y complicada relación. Y bueno, yo voy intentando hacer pasos. Es que tengo varios frentes abiertos ahí, con Gonzalo, con Juan, aparecen mujeres por todos los lados y a mí yo siempre me quedo sola. Por cierto, que el estudiante de filosofía más famoso de España nos ha adelantado que esta escena... ...se quedará en la ficción. No, dar clases no. No, es una cuestión personal, me gusta. Vuelve el drama, la acción, el humor y las intrigas palaciegas con un águila roja cada vez más cerca de descubrir sus orígenes. Esta noche a partir de las 10 y cuarto en la 1. Un poco de esto en su bebida y será como un sueño. Cuidado con... Si seguimos bebiendo de ese agua, moriremos todos. Cuidado con lo que deseas. Si alguien toca a mi mujer, lo mato. ¡Carrad, puertas y ventanas! ¿Qué es este escándalo? La águila roja está en palacio. ¡Mátalo! La traición acecha detrás de cada puerta. ¿Con qué me hacen veneno? Rápido, rara, rápido y no sufres. Águila roja, nuevos capítulos. Esta noche estreno en la 1. Y para sumergirnos de lleno en el siglo XVII, que es cuando transcurre la vida de los personajes de Águila roja, hay que cuidar todos los detalles. Decorados, vestuario, atrezo, engente. Hemos descubierto dónde se hacen esas vasijas, utensilios, recipientes. Nos definas como el alfarero de Águila roja y así es. Tito es uno de los responsables de todo lo relacionado con la cerámica y complementos como vasijas, vasos, alcuzas y pariteras que aparecen en la serie Águila roja. La ambientación, cuidada al máximo, tiene su reflejo en las manos de este alfarero de Úbeda, que moldea el barro como se hacía en el siglo XVII. Y un poco el que revoluciona un poco el panorama alfarero, pues es mi padre en el año 65, que crea la firma Tito en homenaje a su padre y que incorpora un montón de técnicas decorativas y estéticas que ponen a la alfarería de Úbeda en una buena posición respecto al panorama nacional. A partir de la segunda temporada de la serie, pues empiezan a cuidarse aún más, que ya se cuidaron también la primera, pero a partir de la segunda, tercera, ya empiezan a cuidarse más las ambientaciones y que la cerámica no desentone o que esté acorde con el estatus socioeconómico de cada uno de los personajes. Desde su taller en Úbeda realiza los encargos para la serie y recibe a turistas y curiosos que se detienen para admirar y adquirir algunas de las piezas. Encontramos en las cocinas de la marquesa, encontramos piezas con este tipo de decoración, que es tradicional del siglo XVII, que se hizo en Úbeda en otros sitios de la península ibérica. Es una de las piezas más interesantes y más ineludibles en cualquier época, porque es la paridera, es decir, todo el mundo nace y la inmensa mayoría de las mujeres dan a luz. Está documentado que Juana la Loca, por ejemplo, dio a luz a Carlos V, al que sería luego Carlos V, y no nació como Carlos V en una paridera, y en fin, parían las marquesas y parían las plebeyas, todo el extracto social utilizaba esta pieza. Tito es un artista de la cerámica que elabora todo tipo de piezas con esmero y cuidado, como esta pieza para vinagre. Pues está haciendo un jarro de vinagre, que tiene bastante protagonismo en la casa de Águila Roja. La iluminación también cobra su importancia en la época. O velas o candiles, no se iluminaban con otra luz. Más frecuente incluso que las velas serían muchas veces este tipo de candiles, a base de aceite de oliva, que serían de uso muy común.